Por la fe, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac y Jacob tuvieron testimonio de haber agradado a Dios creyendo en sus gloriosas promesas y conforme a la fe murieron todos estos sin haberlas recibido, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor es a saber, la celestial Hay un grupo de gentes que dicen y afirman ser santos que la sangre de un Cristo amoroso vino y lo salvó se conducen distinto a las gentes de aquí de esta tierra pareciera que ellos son de otro lugar ese grupo de gentes afirman que son hijos de un rey pero lloran y sufren pobreza y hambre más dicen que tienen tesoros allá en su hogar parece que ellos no son de aquí y es que tienen razón somos de un mundo mejor donde no haya dolor donde mora el Señor donde habremos de estar todos los santos que un día anduvimos aquí en esta tierra como peregrinos en perro que triunfamos en fe por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior en perro se renueva de día en día porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos y por esto también gemimos deseando ser sobre vestidos de aquella nuestra habitación celestial Día a día se unen y juntos alaban a su Dios y Señor doblando sus rodillas derraman su alma en llanto una extraña alegría hay en ellos en medio de sufrir y el dolor pareciera que ellos son de otro lugar ese grupo de gente se afirman que son hijos de un rey pero lloran y sufren pobrezas y hambre más dicen que tienen tesoros allá en su hogar parece que ellos no son de aquí y es que tienen razón somos de un mundo mejor donde no haya dolor donde mora el Señor donde habremos de estar todos los santos todos los santos que un día anduvimos aquí en esta tierra como peregrinos en Perón que triunfamos en fe y es que tienen razón somos de un mundo mejor donde no haya dolor donde mora el Señor donde mora el Señor donde mora el Señor donde habremos de estar todos los santos que un día anduvimos aquí en esta tierra como peregrinos en Perón que triunfamos en fe en medio de la tierra de esas tres cruces un hombre se dirige al cielo rogando por un mundo injusto que nunca pudo él aceptarle ese hombre no es cualquier hombre ese hombre es Jesús Nazareno el Cristo el Cristo en Mesías prometido el que ha muerto resucitada y a los mares y a los montes este Mesías es el mismo que en el principio se movía en las aguas y a los mares Y después ascendiera a los cielos, declarando que un día él volvería, por su pueblo a llevar a la gloria. Ese hombre del que les hablo, ese hombre es Jesús Nazareno, el que un día quiso redimirme, el que a diario sustenta mis fuerzas, el que ahora estremece a mi alma. Es el mismo que ahora se mueve, muy adentro de mi corazón. En un día como hoy, la bendición vino aquí, y entre la voluntad del Señor, una carrera inicio, los años pasaron ya. Y aún permanecemos libres, y hoy con gozo e inmensa alegría, nos saldamos a Dios. Bienvenidos, con amor les decimos, sean bienvenidos, sabiendo que Jesús, el Nazareno hasta aquí nos ha ayudado. Dios pague su esfuerzo, pues con nosotros gracias damos hoy, aquel ser que nunca su mano retiró. En un día como hoy, mil labios no callarán, y en los cielos hoy se escucharán, cantos de gratitud, sostenidos por Jehová. Dios pague su esfuerzo, pues con nosotros gracias. Dios pague su esfuerzo, pues con nosotros gracias damos hoy, aquel ser que nunca su mano retiró. Aquel ser que nunca su mano retiró. Nació en Belén de Judea, la fecha no la sabemos, de aquel que un día viniera. A visitar a visitar este mundo, trayendo las buenas nuevas, al que vagaba sin rumbo. Es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el que muriera en la cruz. Después de haber padecido, después de haber padecido, resucitó al tercer día, viendo su triunfo cumplido. Ahora las gentes celebran, el gran acontecimiento, como una tradición. Nació en Belén de Judea. Nació en su corazón, fingiendo su sentimiento. Nació en Belén de Judea. En gozo y tribulación, camino a la vida eterna, libre de condenación. Nació en Belén de Judea. 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 es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el que muriera en la cruz. Después de haber padecido, resucitó al tercer día, viendo su triunfo cumplido. ¡Gracias! 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 El sentimiento de llorar y de gritar un gloria adiós. ¡Gracias! El poder de mi Cristo es tan inmenso, que si un día en tu corazón su mano te tocara, de gozo también tú has de llorar. Y entonces sabrás lo más sublime, lo más glorioso y dichoso que mi corazón sintiera, entonces mi llanto comprenderás. Es un gozo que viene de más allá del sol, y que irradia todo mi ser de una luz llena de amor, que hasta el corazón más fuerte que pueda existir jamás podrá retener. El sentimiento de llorar y de gritar un gloria adiós. El sentimiento de llorar y de gritar un gloria adiós. ¡Gracias! El sentimiento de llorar y de gritar un gloria adiós. ¡Gracias! Hay deseo de dar gracias al Eterno Y tú quieres cantarle alabanzas Porque en tu alma aflicciones no hay Pues si un gozo existe en tu vida Es porque el Señor te lo brindó Pero un día tu fe ha de ser probada Y de pronto tu alegría se interrumpirá Y a tu vida llegarán grandes problemas Más tú debes al Señor darle la honra Pues si un gozo Cristo dio a tu vida Él también te lo pudo quitar Y tú sabes que tu alma es la prueba Para merecer tu galardón O fue un hombre que vivió entre riqueza Pero un día se interpuso la desgracia Y perdiendo todo lo que él tenía Nunca fue que su fe se derrumbara Él sabía que por pruebas pasaba Más su fe superaba el dolor Y alababa el dolor Y alababa al Señor de los cielos Y en su fidelidad coronara Y tu hermano y sin tu alma hay un gozo No te extrañes si llega el dolor Porque es prueba de fuego del cielo Y al final en tu alma El gozo reinará Cuando de día Cuando de día Tu mano Cual nube nos cubrió Y cuando de noche Siempre nos alumbró No te extrañes si llega el dolor Hace un año ya Que te dimos muchas gracias Por habernos concedido un año más Junto a ti Señor Hace un año ya Que doblamos las rodillas Para pedir Que nos dieras tú las fuerzas Para continuar Y hoy vemos Que nos escuchaste Pues hace un año ya Y tu mano hasta ahora Nos ha librado De cuántas luchas Cuántas pruebas Cuántos vientos Nos quisieron derrumbar Más tu mano Siempre estuvo ahí Más tu mano Más tu mano Hace un año ya, que entre espinas caminamos Y aquí estamos todos juntos por tu amor Junto a ti, Señor Hace un año ya, que buscamos las palabras Con las que hoy te daríamos las gracias, mi Señor Y hoy vemos que nos escuchaste Pues hace un año ya, y tu mano hasta ahora nos ha librado De cuántas luchas, cuántas pruebas, cuántos vientos Nos quisieron derrumbar Más tu mano siempre estuvo ahí Cuando de día, tu mano, cual nube nos cubrió Y cuando de noche, siempre nos alumbró Más tu mano, cual nube nos cubrió Más tu mano, cual nube nos cubrió Más tu mano, cual nube nos cubrió Hoy al amanecer, vi un mundo lleno de ignorancia Preguntaban, preguntaban Preguntaban dónde estaba el amor de ese Dios supremo El hombre necesita de milagros y prodigios Para poder creer en ese Dios tan bueno y santo De dónde tanta hambre, por qué tantos terremotos Por qué la gente sufre y por qué mis padres mueren Se quejan y hasta juzgan con maldad al juez divino No ven el inmenso de su amor Tan tierno y puro No ves, oh mundo ingrato Que mi Dios te llama hoy Todo lo que está ocurriendo Son señales que Él te da Huracanes y la tierra Ya no son cosas extrañas Esto una cosa te dice Que mi Cristo viene ya ¡V cried! Él te da Hoy al amanecer en mi fue algo muy diferente Cada una de sus obras llegan de ser su grandeza Cada una de sus palabras resonaba en mi memoria Palabras de amor y de perdón conmueven mi alma Una bóveda celeste y un infinito universo Una cruz en el calvario y un perdón allí clavado Fue motivo que a la tierra mis rodillas se doblaran No pude contenerme y exclame bendito seas No beso mundo indrato que mi Dios te llama hoy Todo lo que está ocurriendo son señales que te dan Huracanes y la piedra Ya no son cosas extrañas Esto una cosa te dice Que mi Cristo viene en ella Ya la higuera ha enternecido El verano se acercó Todos unidos en este canto Damos la honra al alto Dios Quien por su gracia nos hizo salvos De esta perdida generación En otro tiempo no había esperanza Que nuestras almas son el dolor Pero ahora Cristo nos da confianza Y nos ayuda en la tribulación Y nos ayudó Si tú le hagas todo el alma Y le agradeces tu bienestar Desde los cielos Él te contempla Y a su tiempo te saltará Por su palabra él lo ha dicho Al que me honra yo le honraré Pero hay de aquel que me desprecia Aquí en la tierra el más mil será Si tú me sirves y guardas mi pacto Como un tesoro te cuidaré Por el camino por donde vayas En mi regazo te cubriré Si tú le honras con todo el alma Y le agradeces tu bienestar Desde los cielos él te contempla Y a su tiempo desastará Y a su tiempo desastará Muchas maravillas mi Cristo realizó Cuando a la tierra del cielo descendió Y multitudes palparon su poder Pues para ellos grandes milagros Él realizó a los enfermos Con su poder sano Y hasta los muertos con su mano levantó Y aún el mundo no pudo comprender Él era el Dios eterno El Rey de amor Traeré a ustedes una historia de por él Cuando entre miles caminaba Jesús Y con tan solo sus vestidos Y con tan solo sus vestidos tocar Una enferma su salud Pudo tener a los enfermos A los enfermos con su poder sano Y hasta los muertos con su mano levantó Y aún el mundo no pudo comprender Él era el Dios eterno El Dios eterno El Rey de amor Y tú amigo que escuchas mi cantar Te confiaré que como tú anduve yo Pero un día algo glorioso me cubrió Era la mano de mi Cristo El Redentor A los enfermos con su poder sano Y hasta los muertos con su mano levantó Y aún el mundo no pudo comprender Él era el mismo El Dios eterno El Rey de amor Y aún el mundo no pudo comprender Él era el mismo El Rey de amor El Rey de amor